Tú estás con mí, tú estás con mí, yo doy por ti, yo doy por ti que vamos a hacerte, ay mami please. Tú estás con mí, tú estás con mí, yo doy por ti, yo doy por ti que vamos a hacerte, ay mami please. Tama yu, tama yu, tú quieres un triggere que yo la loca como tú, como tú, como tú. Tama yu, tama yu, tú quieres un triggere que yo la loca como tú, como tú. Ay, mami, te muero otra vez, daré este fresco. Soy un franco y tengo a tu beso de gracia. Tú me des permiso que yo no quiero roja, ahora no le paro, yo te amo, mamita. Tú eres la mujer que me necesita. Blanquita, romita, platita, ay, macalería, macalería. Blanquita, romita, platita, ay, macalería. Blanquita, romita, 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 romita Gracias.